Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Jersferon 4, un poco corto en el día de hoy, pero un diario no menos interesante, ¿vale? Es como la parte 2 del de la semana pasada que estuvimos viendo en los cuerpos de oficiales y vemos cómo nos presentan pues ciertos elementos que nos van a ayudar a personalizar un poquito más nuestro ejército, un poco a decidir cómo queremos que sea y a darle pues cierta adaptabilidad o cierta proyección de cara al futuro, a cómo queremos plantear nuestra partida, cuáles vayan a ser nuestros objetivos y sobre todo también cómo crear distintos estilos de juego bajo mi punto de vista, esto pinta muy muy chulo la verdad y es emocionante, habrá que ver cómo acaba siendo todo, pero sobre el papel la verdad que mola mucho, vais a verlo, ¿vale? En primer lugar tenemos el espíritu del ejército, ¿vale? Cada uno de estos elementos que estamos viendo se aplica al resto de campos, ¿vale? Luego podríamos ver en otro sitio el espíritu de la flota y el espíritu de la fuerza aérea, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso tenemos primero el espíritu del ejército, que es como el principio o la máxima que guía al ejército, cuál es como su principal motivación o objetivo. En este caso tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, cuerpos de oficiales profesionales, buena prole o buena herencia o buen patrimonio, no sé, por ejemplo, hacerle un caballo en plan como que es pura raza, algo así. El estado sirve al ejército. Cuerpos de ingenieros elevados, que ya estamos viendo aquí lo que nos da, y es que los ingenieros ganan más experiencia y crear una compañía de ingenieros es mucho más barato a nivel de experiencia y a nivel de diseñar una plantilla, ¿no? Pues es más barato meter ahí a la compañía de ingenieros o vehículos motorizados, ¿no? Algo así, improvisación rápida. Todos nos cuestan experiencia y como vemos, pues nos dan una serie de modificadores a nuestro ejército que, bueno, podremos elegir cuál es el que más nos interesa y escogerlo, ¿no? No tiene mucho más misterio. Aquí estamos viendo el espíritu del comando naval. Estamos viendo cositas como lucha nocturna, comunicaciones eficientes, valor discreto, experiencia en clima inclemente, inmisericordia, no sé, asaltantes de la superficie y comandato valiente o algo así, comandancia valiente, algo así, supongo que se diría. Y esto es interesante porque, por lo visto, habilitó una estrategia que se utilizó históricamente, que era este bonus que otorga al posicionamiento cuando no tienes ninguna pantalla ni ningún bloqueo. Pues, por lo visto, es algo que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se podía representar en el juego ya a partir de ahora. Gracias a esto se va a poder hacer, como veis, la encuesta de experiencia naval. Y vemos también el de las divisiones, que nos están dando, pues, guerra estática, organización flexible, reconocimiento agresivo, victoria o muerte, oficiales de reserva y, finalmente, guerra de maniobra, ¿no? Que nos estaría dando velocidad de las divisiones y la táctica de empuje inesperado o presión inesperada, no sé cómo es en español, pero, bueno, es como un thrust, es como un envite, ¿no? Envite inesperado o algo así, pues puede suceder con un 10% más de probabilidades, ¿no? Hay cambios a las tácticas, ahora lo veréis también, es bastante guay. Luego, otro espíritu que podemos seleccionar es el espíritu de la academia, esto es cómo queremos que se forme nuestro ejército, qué queremos priorizar. Y para que os hagáis idea, por ejemplo, para que veáis cómo de personalizable va a ser todo, por ejemplo, nos enseñan aquí el de las escuelas de ingenieros, y si seleccionamos este espíritu de la academia, pues cada uno de los comandantes que se formen va a tener un 50% de probabilidades de tener el rasgo de oficial ingeniero, ¿no? O sea, que vamos a poder elegir un poquito cómo queremos que sean nuestros ejércitos a partir de ahora nuestros comandantes, etcétera. Y recordad que ahora se pueden subir de nivel, etcétera, o sea que va a ser muy interesante. Tenemos también el ataque, pues Wolf, en plan eso, valiente, en plan ataque, ¿cómo decirlo? En plan que no te cortas nada, ¿no? Como que inconsciente, ¿no? Por así decirlo. Preparación meticulosa, liderazgo inventivo, defensa tenaz y lealtad política también tenemos por ahí, ¿no? Tenemos aquí más... Dice que algunos van a depender un poco de la ideología, de quién está en el gobierno, de las doctrinas que tengamos, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos la reina de batalla, que esto no aparecía arriba, ¿no? O sea que algunos van a variar. Y luego entiendo que algunos países también van a tener alguno exclusivo, ¿no? Algún espíritu por alguna parte, que ya veis que en la imagen inicial que hay, bastantes espíritus que podemos colocar, etcétera. Y bueno, que joder, entre todas estas cosas, pues vamos a tener un montón de cositas que elegir en nuestro crédito. Y más cosas en las que gastar nuestros puntos de experiencia, ¿no? O sea que todas estas novedades son muy bienvenidas. Y finalmente, algo que podemos elegir en estas ventanas de la derecha, parece ser en estos botones, es qué tácticas queremos que prioricen nuestros comandantes en la batalla. Y esto mola mucho también, ¿vale? Porque ya no va a ser aleatorio o dejar en manos del general cómo queremos que combatan, sino que... A ver, es como muy general, ¿no? En plan, le estás diciendo prácticamente a todas tus tropas que la manera principal de operar sea utilizando X táctica. Entonces eso igual es un poco jugársela a veces, pero si tienes como muy clara tu estrategia y tu planificación y sabes claramente que una táctica va a ser más efectiva y quieres que... hacer la guerra de esa manera en concreto, pues mira, lo vas a poder hacer, ¿no? Y guau, suena muy, muy chulo, ¿no? Y bueno, como veis, un diario de desarrollo bastante breve, no hay mucho más que comentar realmente. Es casi cuestión eso de que ahora, como hemos en esta pestaña, pues hay distintos huecos para poner comandantes y como líderes teóricos y tal, pero luego tú individualmente, por así decirlo, pues escoges un montón de espíritus y doctrinas. Como por así decirlo, la idea es como que ya no... no solo existen los espíritus nacionales, sino que ahora también existen los espíritus del ejército y puedes poner varios, pues eso, en el tema del ejército terrestre, en la flota y en la fuerza aérea, ¿no? Y vamos, que esto... a ver, yo entiendo, como siempre, ¿no? Que alguna especie de meta acabará habiendo, ¿no? En plan de que habrá unos que sean como los mejores para las situaciones más generales y sean los que al final se acaben como estandarizando a la hora de escogerlos. Pero mira, si algún país tiene alguno exclusivo que puede estar bien y luego, según donde estés jugando, te permita como, por así decirlo, adaptarte mejor o prepararte mejor para distintas situaciones, yo que sé que no va a ser lo mismo estar peleando en el norte de África que en Europa, que en zonas montañosas como la península de Anatolia. Y ese tipo de cosas, tío, y joder, suena muy bien, tío. ¿Qué queréis que os diga? Sobre el papel, ¿vale? Obviamente, lo que digo, que existe el peligro de que luego todo se estandarice mucho y de que no tenga como demasiada gracia, pero en principio es eso, es darte posibilidades a ti como jugador de adaptar como tu ejército un poco más a tu estilo de juego e incluso animarte a probar distintas tácticas, quizá, ¿no? Igual ciertas tácticas o ciertas composiciones de ejército que hace tiempo, antes de este parche, pues no tendrían ningún sentido. Igual, gracias a distintos espíritus y distintas composiciones de ejército que vayamos a poder ver con el siguiente parche, pues, oye, vemos distintas formas de jugar al juego y cuatro, ¿no? Que eso, en mi opinión, sería lo ideal. Ya sabéis que yo, mi temor es que, obviamente, todo sacude el meta, pero va a haber un nuevo meta. Y mi temor es que todo siga siendo sota, caballo y rey, pero aunque sea otra sota, otro caballo y otro rey. Y a nivel de eso, de espíritus, por así decirlo, exclusivos... Es decir, creo que esto es una coña, ¿no? Pero nos dice aquí hay uno exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Que es la burocracia de ordenanzas o algo así, que además creo que está mal escrito, pero no lo sé seguro. Y es literalmente meterte un malus a tus torpedos. Por eso creo que es troleada, entonces. Entonces, creo que no... O sea, no nos han enseñado todo ese momento y nos quedan bastantes a enseñar. Pero bueno, poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.